¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Y comenzamos! ¡Le pega, portería! Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería. Le da su margen y acaba rematando a gol. Y acá viene el pase largo al espacio. Y la defensa se mantiene firme en el fondo. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. ¡Está buscando penetrar! ¡De vuelta el medio! ¡Busca a su delantero! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Impacó el balón! ¡Sin goles hasta el momento! ¡El encuentro aburrido! ¡Va al flanco del adversario! ¡Va directo! ¡Impactante! ¡Que deshazó! ¡Ya despejaron el peñudo! ¡Atención que pide el gol! ¡Impresionante disparo! ¡Julio Furch! ¡Decide ir largo! ¡La recupera y puede volver a intentarlo! ¡Esta vez va largo! ¡Qué bien la paró! ¡Aquí le va a dar! ¡Dispare desde aquí! ¡Sigue sin poder anotar! ¡Están fallando todo! Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Un juego entretenido con ambos equipos teniendo varias oportunidades pero seguimos 0-0. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡La juega hacia el extremo! ¡Ojo con eso! ¡Impactó! ¡Así se juega señores! ¡Un señor gol! ¡Y les hicieron el primer gol del partido! ¡Aquí le hicieron el primer gol del partido! Supongo que esto es lo que se llama una definición para la foto. Estos tiros son una pesadilla para los pobres porteros. La pelota se mueve para cualquier parte y es imposible predecir a dónde va a tener. ¡Aquí le hicieron el primer gol! ¡Un señor gol! ¡Se rompe el empate! ¡Es 0-1! Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. La juega hacia la derecha. Lanza el balón al centro. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. En lo particular, señor Martinoli, su actuación me ha gustado muchísimo. Y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrán mantener esta ventaja en 45 minutos más. La diferencia solamente es de un gol, así que el segundo tiempo puede ser magnífico. ¡Caray! Se nos hizo rápido el descanso. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1 por 0 y el equipo peque de precavido ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. La patea hacia adelante. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Enorme cabezazo. Se siente aliviado de haberla despejado. ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Se ve el flip de Garantayil! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! ¡Un hermoso gol indudablemente! ¡Un hermoso gol indudablemente! ¡Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados! ¡Bienvenido el empate, muchachos! ¡Ahora irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate! ¡Atención con el disparo! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¡Es gol! ¿Este gol será el decisivo? Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja La maneja en largo Se apresura para alejar el balón Intenta alejarla de la zona de peligro Voltea y va hacia atrás Tiene mucho espacio por delante Qué cerca se han quedado Se jugó en corto Buscan hacer daño por la banda Esto se llama magia señores Lo bueno en la cabeza de este tipo Traece en la cabeza ¡Coloso trebato! La verdad tiene con todo Lo han hecho de nuevo Así es como se debe cabecear Magnífico Mostró mucha fuerza y compostura Muy bien pero muy bien jugada ¡Qué partido campeante! Las cosas están parejas de nuevo Estaban dormiditos Mientras seguían pensando en su gol Desempataron Ahora tienen que ir por otro Juega la pelota y la pinta ¡Impacta el arco! ¡Increíble falla! ¡Impacta el arco! ¡Impacta el arco! Tiene un largo trazo hacia adelante Último recurso defensivo Pero con eso basta Buena oportunidad para el contraataque En esta jugada Aprovecha el espacio abierto Gran oportunidad que tiene Va el centro ¡Qué cabezazo bestial! Lamentable que se vayan todos Sale el balón y llega el momento de hacer cambios No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel Julio Furch Quiñones Decidió abrirse un hueco como sea ¡Escabó directo! Se quitó la defensa e impactó al arco Grandiosa jugada Quiso terminar la jugada con mucho estilo Pero no pudo concretar Señor Martinoli, el técnico está como loco Tirando manotazos al aire Parece que quiere matar moscas Les está indicando que vayan con todo hacia adelante Y juegan hacia adelante Están buscando penetrar La devuelve dentro Esta fue un buen atención que ya le pegó Una tajada sobresaliente Increíble como llegó a sacar El árbitro consulta Se terminó Empataron aquí A pesar de ello No creo que los entradores estén descontentos Porque el partido ha tenido auténticos destellos de buen fútbol Conforme avanzaron el partido Se veía venir un empate clarito En general Creo que nadie se quejará demasiado del resultado final Subtitulado por Juntos